Muy buenos días chicos, el día de hoy seguimos con la temática de la narración la clase pasada vimos un poquito acerca de los subgéneros de la narración vimos 5, vimos el cuento, la fábula, el mito hoy vamos a empezar a ver elementos de la narración entonces hay unos elementos que son muy importantes dentro de la narración que son el tema, la trama y el argumento entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy y luego profundizaremos un poquito sobre lo que es el tema cuando un escritor va a crear una narración, tiene que considerar varios elementos antes de empezar a escribir su historia es decir, él tiene que pensar en tres cositas en el tema, tiene que pensar en la trama y tiene que pensar en el argumento estos tres elementos muchachos son los que hacen posible que una narración tenga significado que tenga lógica entonces vamos a ver de qué trata cada uno de estos elementos que tiene que usar un escritor a la hora de hacer una narración ¿listo? esto es cortico entonces está primero el tema el tema es la idea principal alrededor de la cual se va a contar o se va a tejer la narración ¿cierto? este tema principal pues existen diferentes es decir, tu tema puede ser que es un relato fantástico ¿cierto? porque habla de hadas y princesas puede ser de ciencia ficción porque habla de, no sé, es futurista habla de viajes en el espacio de alienígenas por ejemplo ¿cierto? puede ser policial porque habla sobre un crimen y unos investigadores puede ser negro porque está hablando problemáticas sociales puede ser de terror porque utiliza personajes bueno, que dan miedo y demás y así, esos son los que se llamarían temas ¿cierto? es la idea principal en la que va a girar todo ¿cierto? normalmente el escritor escoge un tema a la hora que va a construir una historia aunque pues a veces pueden tomar dos temas ¿cierto? puede ser policiaco pero de terror también entonces eso lo decide el escritor el tema ¿listo? ese es el primero el segundo elemento que debe tener en consideración un escritor a la hora de hacer una narración es la trama cuando hablamos de la trama son el conjunto básico de acontecimientos que generan un cambio en el rumbo de las acciones del relato o de los personajes vean, la trama es no sé si recuerdan en algún momento que cogimos el cuento de Caperucita Roja y yo les decía separemoslo por acontecimientos primero presentan a Caperucita y la mamá segundo le piden a Caperucita que vaya a la casa de la abuela en el bosque tercero Caperucita sale con su canasta cuarto entra al bosque quinto encuentra un lobo sexto todo eso se llaman acontecimientos ¿cierto? es cada una de las cositas que suceden dentro de esta narración las acciones a este conjunto ¿cierto? todas estas acciones en conjunto se les denomina trama ¿listo? es para que lo tengan claro ¿listo? entonces la trama son el conjunto de acciones que se van a ir generando en el cuento en la narración si usted va a hacer una narración entonces usted primero dice cuáles van a ser como las acciones que van a salir primero pepito vamos a presentarlo luego este va a ser tal cosa se va a encontrar con tal luego va a pasar esto luego va a llegar el villano luego va a tal usted va haciendo una lista de acontecimientos a eso se le llama trama esto se organiza es para que usted pueda tener o bueno el escritor pueda tener lógica a la hora de escribir su texto ¿cierto? que no vaya a hablar de pepinos y luego hable de tomate sino que se mantenga un sentido lógico bueno en la trama los elementos del relato se entrelazan y se articulan de tal manera que conforman los conflictos presentes vuelvo y digo estos acontecimientos que acabamos de mencionar tienen que tener relación los unos con los otros ¿para qué? para que se articulen y el cuento pueda volverse una historia interesante ¿cierto? porque no sé si yo empiezo hablando por ejemplo de fantasmas y luego termino hablando de princesas ideadas pues no va a haber un orden ¿cierto? y una articulación en la trama porque estoy mezclando los acontecimientos que no tienen que ver entonces los acontecimientos tienen que seguir una lógica y de eso se encarga la trama ¿cierto? de enlazarlos y articularlos ¿listo? como tercer elemento de la narración se encuentra el argumento bueno el argumento es aquel que busca como objetivo dar credibilidad a lo que tú estás diciendo entonces para ello primero que todo se reúnen los datos más relevantes de una narración entonces en el argumento usted va a sintetizar el objetivo de su cuento entonces ¿cuál sería el argumento de Caperucita Roja? una niña que lleva unos pasteles o bueno unas frutas donde su abuela se encuentra con un lobo que la engaña y son devoradas por este lobo ese sería el argumento ¿si me entienden? o sea cojo los datos más relevantes de la narración y los resumo como en una sola frase por decirlo así eso se llamaría argumento en el argumento se presenta la síntesis y por ello es posible atribuirle el carácter de resumen de la obra entonces cuando alguien resume un cuento ¿cierto? no se le llama como tal resumen sino se le llama una síntesis porque el resumen sería de una novela que es muy extensa como los cuentos son cortos se le llama una síntesis ¿listo? y hay que hacer síntesis para poder describirle a la gente lo que va a leer ¿por qué es importante esto muchachos? porque el lector no va a leer el libro sin que usted le haga como una especie de entradilla por eso digamos a veces en las contraportadas de los libros vemos que hay un parrafito que nos muestra la síntesis nos cuenta en un parrafito de qué habla el cuento ¿cierto? para que el lector diga oh si me interesa o no me interesa este texto ¿listo? eso es lo que busca el argumento ¿cierto? por eso hace una síntesis entonces vea al leer el argumento el lector tiene acceso a la idea global o general que trata la historia pues bien como les vuelvo a decir esa síntesis ¿cierto? ese parrafito que a veces se escribe detrás de los libros permite al lector que diga ah mire este cuento me parece interesante lo voy a leer o que diga no la verdad no es de mi gusto no tiene el tema que me guste no me interesa ¿cierto? eso sería básicamente lo que busca el argumento muy bien chicos esto era por la parte como de los tres elementos que quería que vieran acerca de la narración entonces esto lo van a encontrar ustedes en la página 84 de su libro por favor ponemos de tema el tema la trama y el argumento de la narración ¿listo? y por favor van a copiar este cuadrito que ustedes encuentran ahí de perdón página 82 página 82 el tema la trama del argumento como título y copian como estos cuadritos sin dibujos chicos por favor con una buena ortografía ¿listo? luego en la página 83 83 van a encontrar ustedes dos ejemplos acerca de la trama y el argumento entonces acá dice bueno el tema la trama y el argumento perdón los encuentran de la 82 a la 83 para ejemplo el tema está un cuento de García Márquez que se llama Ojos de perro azul fue el primer cuento que él escribió luego para que vean cómo es la trama está Shaq Mould de Carlos Fuentes escritor mexicano y el argumento es un argumento de mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos por favor los leemos aquí solo hay que leerlos para entender cada uno de estos elementos ¿listo? el tema la trama y el argumento recuerden que esos apuntes me los tienen que enviar al classroom ¿listo? continuamos entonces como habíamos hablado del tema de la narración ¿cierto? en la narración hay diferentes temas muchachos hay muchísimos temas diferentes depende del escritor pues qué tipo de tema va a tocar ¿cierto? si nosotros miramos el señor de los anillos pues eso es más fantástico pero si miramos nosotros Star Wars Star Wars es más de ciencia ficción entonces la narración tiene diferentes formas como de atrapar al lector ¿cierto? entonces por eso hay una amplitud temática hay diferentes temas de los cuales ustedes pueden pegarse ¿cierto? y coger su historia para hacer que sea una historia de terror de ciencia ficción fantástica policiaca y demás esto que permite pues que varíen los personajes los escenarios la trama y el argumento de la historia ¿por qué varía todo por el tema? pues porque depende o sea en los personajes si yo voy a hacer un tema de terror pues mi personaje no va a ser una princesa ¿cierto? tiene que ser un monstruo un fantasma una bruja los escenarios si mi cuento es de terror pues yo no voy a poner un castillo en una montaña con ponis no mi escenario tiene que ser terrorífico ¿cierto? lo mismo la trama pues si yo voy a hacer un cuento de ciencia ficción de terror no voy a empezar a hablar de naves espaciales y del futuro porque no tendría que ver con mi trama lo mismo con el argumento entonces el tema le da el eje como a toda la narración ¿listo? le permite a ustedes decir de dónde va a partir ahora bien aquí vamos a hablar hoy de tres temas de la narración el relato fantástico el relato de terror y el relato de ciencia ficción obviamente la narración tiene muchísimos tipos más de relatos pero pues nosotros solo vamos a ver estos tres porque son los que nos corresponden ¿listos chicos? entonces empezamos con el relato fantástico el relato fantástico es aquel que bueno primero que todo representa la capacidad creadora del ser humano este es totalmente ficticio es decir es de ficción es inventado tiene elementos como castillos duendes ¿cierto? entonces pone en reto la capacidad creadora del escritor ¿cierto? de que él se invente esto propone espacios y personajes alternativos que trasladan al lector hasta un lugar fuera de la cotidianidad pues sí resulta que el relato fantástico como cuenta así lo dice su nombre cuentos fantásticos pues los espacios es decir los lugares que salen son son salidos de la realidad ¿cierto? puede ser un castillo flotante donde hayan hadas duendes elfos demás ¿cierto? igual los personajes los personajes tienen una estructura pueden ser caballeros princesas reyes guerreros y demás como les decía bueno se encarga de atravesar el límite de lo real esto vuelve a afirmar lo que les decía que el cuento fantástico el relato fantástico pues su nombre lo dice es fantástico sale de lo real nos cuenta cosas cosas que ya no son no son parte de la realidad esta imagen ejemplifica un poquito lo que sería el relato fantástico cosas no reales luego entraríamos al relato de terror bueno el relato de terror primero que todo despierta una sensación de miedo o temor eso es muy importante ¿cierto? el relato de terror busca eso darle miedo a la gente presenta situaciones de suspenso que mantienen la atención del lector y lo llevan a estar a la expectativa claro que sí en el cuento o en el relato de terror siempre se utiliza el suspenso ¿por qué? porque en el suspenso radica el atrapar al lector ¿cierto? si él va a sentir suspenso él va a seguir leyendo para saber qué pasó ¿cierto? para tener una expectativa alta esto es muy importante en este cuento el tercer elemento bueno narran acontecimientos inconclusos que pueden cambiar el rumbo en cualquier momento pues sí digamos que en los relatos de terror hay cosas que se cuentan inconclusas se cuenta un pedazo y no le cuentan lo demás porque más adelante eso puede cambiar el rumbo o puede pues bueno sorprendernos y demás en el relato de terror aquí vemos una ilustración de lo que sería el relato de terror ah bueno acá hay como otras características ahí pero bueno estas características que salen acá son de las mismas de las de ciencia ficción a eso iba a entrar el tercer tipo es el relato de ciencia ficción muchachos bueno la primera característica es que reflexiona sobre la vida de los seres humanos frente a una predicción del futuro es decir el relato de ciencia ficción normalmente es futurista siempre intenta contar historias del ser humano pero en el futuro entonces es una forma de predicción porque a veces ya han pegado a cosas que se tienen pero pues normalmente es irreal ¿cierto? porque son cosas que no están inventadas sino que salen de la imaginación de una persona recuerda que el relato de ciencia ficción tiene que ver con la predicción del futuro segunda presentan algunas críticas a la sociedad actual con revoluciones tecnológicas que van más allá de lo posible bueno en las historias de ciencia ficción siempre cuentan cosas raras por ejemplo como que a los seres humanos ya ahora los crea no sé el gobierno o que hay unas máquinas que dominan el mundo ¿cierto? hablan de revoluciones tecnológicas hacen críticas a la sociedad y por último agudizan los comportamientos humanos que se desarrollan alrededor de la ciencia y las relaciones de los demás sí es verdad pues demuestran a través de estos relatos de ciencia ficción que los comportamientos humanos pueden cambiar dependiendo como a los avances científicos y a las relaciones que tiene con la sociedad la gente digamos es muy fraternal y eso en cuentos de ciencia ficción hacen que la gente no tenga sentimientos y demás ese tipo de cosas esas son como características pues de algunos de los temas de la narración chicos listo esto ya era todo por hoy entonces de esto tomamos apuntes página 84 título los temas de la narración copiamos este parrafito de acá página 84 y van a copiar bueno estas características que les dije pero en su libro están así entonces las copian por favor sin dibujos no hay problema recuerden tomar los apuntes bien muchachos con buena ortografía estoy calificando eso me lo envían ahí hay tres lecturas para que las lean el caballero de los siete reinos el libro de sangre y el hombre variable por favor chicos recuerden enviarme esto que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien